¡Qué calor! Llego cansado y tú te aproximas, me besas, me abrazas, me alientas, me mimas Así, te quiero yo a ti Me viene un calor que me llega de ti, caliente como este verano de aquí Así, te quiero yo a ti Y cada vez que tú me miras yo comprendo Las cosas de amor que tú me estás diciendo Me envuelvo en tu abrazo, olvido y amanezco Y si vuelvo a ser solo afuera, solo sé que aquí Me quedo Más cálida eres que 20 diciembres, que 30 febreros en el mismo verano Vives en mi pensamiento y en mi corazón Más cálida eres que 20 diciembres, que 30 febreros en el mismo verano Vives en mi pensamiento y en mi corazón ¡Viva! Más calidad eres que 20 veranos Que en ese verano me quemo A la playa te puedes ir conmigo Y sentarte cerca de mí Me gusta mirar al cielo Más calidad eres que 20 veranos Que en ese verano me quemo Y esto está caliente Más calidad eres que 20 veranos Que en ese verano me quemo Más calidad eres que 20 veranos Que en ese verano me quemo Más calidad eres que 20 veranos Que en ese verano me quemo Tiene 18 años Lleva un gran futuro en su joven piel Residos de muñecas en sus uñas Porque sigue siendo niña en su cuerpo de mujer Vive encarcelada entre murmullos De toda la gente de una gran ciudad Desconoce tantas cosas de ella Que una noche de esas tiene que escapar Y voló Se marchó dejando padres y un cacón Donde cuando canta del primer amor Se marchó llorando sin decir adiós Y voló Se estampó en la noche en dirección al sol Se estampó gritando con su dulce voz Quiero ser eterna Quiero ser canción Vuelve Vuelve ¡Ay, mi madre! ¡Paciencia! Y cuando la veas triste Dile que no guardo de ella Nada de rencor Aunque aquellas cartas Que recolvidadas Las llevo muy dentro De mi corazón Cuando pienso por las noches Me imagino verte Y escucho tu voz Pero al despertar Me encuentro solo Todo ha sido un sueño Hermoso para mí Y voló Se marchó dejando Padres y un cacón Donde guarda cartas Del primer amor Se marchó llorando Sin decir adiós Y voló Se estampó en la noche En dirección al sol Se estampó gritando con su dulce voz Quiero ser eterna Quiero ser canción Vas a bailar Vas a gozar Estamos haciendo en Costa Rica y juntos al estilo de la pandilla Bailemos y gocemos tan pronto como pata pata empieza a sonar Vas a bailar, vas a gozar Así pasa, 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 vas a bailar, vas a gozar Así pata pata Vas a bailar, vas a gozar Así pata pata Mamá y a mamá y a mamá Así pata 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 y a mamá y a mamá Así pata pata Así pata 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 y a mamá y a mamá Así pata pata Todos los días en la mañana, en la tarde y en la noche Es tiempo para el pata pata El baile que llega y llega Hasta que el sol de la mañana vuelva a brillar ¡Vapura! Vas a bailar, vas a gozar Así pata pata Vas a bailar, vas a gozar Así pata pata Vas a bailar, vas a gozar Así pata pata Vas a bailar, vas a gozar Así pata pata Mamá y a mamá y a mamá Así pata 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 y a mamá y a mamá Así pata pata Ahí a mamá y a mamá Así pata 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 y a mamá y a mamá Así pata pata Y eso es el Pata Pata Noches oscuras amor Noches oscuras dolor Noches oscuras pasión Manto testigo de dos Mi nobleza y mi temple mujer Si es un castigo tan cruel Me armo en coraje y valor Siento decirte un adiós Que nada, nada, nada puedo yo hacer Que nada, nada, nada puedo saber Que nada, nada, nada puedo pensar Sin ti, sin ti Que ya no, ya no debo creer en ti Si tienes algo bello que es para mí Que en ese pecho existe un gran querer Ven, dímelo así Días eternos de amor Días sin tanto dolor Días llenos de pasión Quiero tenerte otra vez Recuerdos de amor sin igual Carentes de odio y maldad Tiempos para recordar Tiempos que no volverán Que nada, 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 nada puedo yo hacer Que nada, 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 nada puedo saber Que nada, 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 nada puedo sentir Sin ti, sin ti Que tengo todo el tiempo para pensar Yo sé que tú me quieres Puedo volver Si nuestro amor renace Yo soy feliz Te quiero, amor Que nada, 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 nada puedo sentir Que nada, 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 nada Te quiero, amor Que nada, 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 nada Que nada, nada, nada puedo yo hacer Que nada, nada, nada puedo saber Que nada, nada, nada puedo pensar Sin ti Por eso te pido paciencia Oye, Paquito Que nada, nada, nada puedo yo hacer Que nada, nada, nada puedo saber Que nada, nada, nada puedo pensar Sin ti Sin ti Que nada, nada, nada puedo yo hacer Que nada, nada, nada puedo saber Que nada, nada, nada puedo sentir Sin ti Sin ti, que nada, nada, nada puedo yo hacer Que nada, nada, nada puedo saber Que nada, nada, nada puedo pensar Sin ti, que nada, nada, nada puedo yo hacer Que nada, nada, nada